¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y ahora sí, vamos a abrir las recompensas de Food Champions de la Liga 1 Esperemos que tengamos mucha suerte Estamos ahora mismo en directo en Twitch Vamos a estar abriendo aproximadamente unos 40 rojos Quiero hacer una compilación de 40 rojitos A ver si toca algo interesante Y como no, vamos a empezar con mi cuenta Como lo está pidiendo ahora mismo la gente Vamos a ver si tengo suerte Normalmente en los rojos hay algo de suerte Pero no, esta es mi cuenta secundaria Quedé en orito 1 con 22 victorias Lamentablemente me faltó una para el Elite Se me complicó mucho No tenía un equipo muy top Pero no estaba mal mi equipo Ya les voy a mostrar más adelante O lo pueden ver en directo en Twitch Mientras juegue Food Champions Ahora sí, mis dos rojitos, comenzamos Vamos, mucha suerte, mucha suerte Vamos Uy, no me quejo para nada No me quejo para nada, eh No me quejo para nada Tabernier Obviamente escogemos a Tabernier Obviamente escogemos al Gran Tabernier El mejor lateral derecho del juego El mejor lateral derecho del juego Y con esto ya estoy feliz Por favorea, vamos No voy a ver Quiero ver el chat nada más Y ustedes me van a decir Si es GG o es F O es F no más ¿Qué me dice el chat? GIF dice Entonces no hay nada extraordinario acá Marquiños No está mal, no está mal Muchachos Muchachos Estamos hablando de un jugador De 250.000 monedas Y de uno ¿Cuánto está este Tabernier? 400.000 monedas Muchachos Estas recompensas Las firmo Las firmo O sea, no es un Mbappé Es muy difícil que te salga un Mbappé también Y un Neymar Pero comenzamos bien Comenzamos fuerte con dos Bdobles Este Marquiños es una carta A un defensor que va a ir de loco Sin lugar a dudas Y este Tabernier No sé cómo lo meto en mi plantilla Pero de que entra Entra Listo Recompensas de Monson Ojo Monson Orito 2 Orito 2 con Monson Erranco chetado Según mi punto de vista Monson Mucha suerte Vamos a darle Ay Monson A la borde Va La borde Vamos, vamos Después de un la borde Se viene Vamos ahí Vamos ahí Vale Este Tabernier sale mucho Ahora esta Tabernier Se ciña Que es buen revulsivo Y está Marquiños Ya tienes una YG en tus rojos Tabernas Obviamente Tabernier Ahora muchachos Quiero revisar rápidamente En el mercado En Foodbin ¿Cuánto está este Tabernier? Porque estoy viendo Que está saliendo mucho Tabernier Media 90 Ahora mismo En el mercado Está 390 Casi 400 mil monedas Y para adentro Ok Ya los tiene acá Los rojos de Food Champions Nacho Leven Mucha suerte Mi hermano Le vamos a dar ya Suerte Vale Uy Bamba es YG Bamba es YG Bamba obviamente ¿No? Vale Que pena Ya tienes a Bamba Intranferible Ya Igual Muchachos No vamos a escoger a Bamba Porque ya lo tiene André Es una muy buena carta De todas maneras Yo lo firmo YG Lástima Porque ese Bamba Ahora mismo ¿Cuánto está? 470 mil monedas Bamba Le damos al segundo Suerte Uy Di María Worsich No creo que quieras a Navas ¿No? Dima Dios Obviamente Este Di María Es buenísimo Es buenísimo De hecho Lo usé por bandas Por la banda izquierda Y me rindió muy bien Ese Di María Enhorabuena Son muy buenas recompensas Tabernilla en plata Uno se firma Claro que sí Mi hermano Listo Lo abrimos Rápido Suerte Ay Mira Ese Cayo Enrique Es muy bueno Lo malo que está barato Lodeiro No sé cuántas monedas Este Me imagino que está barato Pero Navas es media Y el otro es El otro es Suerte Uy Ok Tienes a Orsich Que es un muy buen Revulsivo 99 de ritmo Este Orsich Tiene 5 de pierna mala Si no me equivoco ¿No? Ah no Tiene 4 Sezinha está 70k Te voy a escoger a Sezinha Porque tiene 5 de pierna mala Y yo creo que Con esas estadísticas Puede ser un titular Muy interesante Y también un revulsivo Muy interesante Sobre todo porque Tiene 4 y 5 Así que te voy a escoger a Sezinha Orito 2 Es rango chetado Es rango chetado Vamos a ver que sale En Orito 2 Le damos Uy No te voy a ni preguntar No te voy a ni preguntar Mi hermano No te voy a ni preguntar Por ese Depay GG Tremenda GG Ahora Ahora Yo también te quiero Vicente Ahora Quiero ver rápidamente Cuánto está este Depay 654k Y para adentro Y el segundo Es Uy Yo voy por Tabernier Y no lo pienso Tabernier No Que buenas recompensas Estas Vale Tabernier De todas maneras No te pregunto Tabernier Es la mejor opción Acá Depay Y Tabernier Ojito Muchas gracias Twitch Meliodas Para adentro Para adentro Te los dejo ahí Tabernier Y Depay Ojito Es enhorabuena Vamos Orito 2 Suerte Suerte Mi hermano Vamos Luchano Suerte Crack Andreno O Paquetá Paquetá Vale Luchano Prefiere a Paquetá Así que Paquetá Yo te digo Que ese Andrés Es muy bueno Ahora vamos Por el segundo Luchano Suerte Bueno Marquinhos No está mal No está mal Son como 250.000K Es que ese Cloud No cuesta nada Listo Lo quiere abrir Él Ya no me tiene fe Ahorito 2 Si quieres Ábrelo tú Mi hermano No tengo ningún problema Vale Suerte Ábrelo tú Vale Dale A ver Paquetá No A ver Paquetá Es una carta Utilizable Pero hacia el final No lo vas a usar En tu plantilla Ve por Keylor Navas Que es media Ve por Navas Que es media Bueno Escogió a Paquetá Robana está en los picks Dice Perdón Perdón mi hermano Perdón crack Dale 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 Segundo Me puede entrar Dice Ah ya Si te puede entrar Perfecto Cocas Vale Y Di María No está mal Está muy bien Esta recompensa Estamos sacando Cositas Presume a su Garán Rojo En un oro 12 Sin vergüenza Vamos a ver Lo abro yo Vale Ténganme fe De nuevo Ténganme fe Tranquilos Vamos Ok Media O Paquetá Que es la carta Más utilizable Entre comillas Aunque ese Klaus No lo veo nada mal Kilmasi Vamos Suerte Luis Vamos crack Vamos ahí Ay un poco F Tengo que escogerte A Klaus Klaus Me imagino Ay Ay Luis Klaus Muchísimas gracias Luis Corazocito para ti Muchas gracias Por compartir tus sobres Crack Ya te vi en el chat Suerte mi hermano Vamos a darle en 3 2 1 Le damos Se buggeó esto Uy Te salió El dios de dioses Rui Díaz Pero ese Rui Díaz Es revulsivo Por favor Aunque sea Vale Antes de que lo entré Es ese BC Rui Díaz Y Uy No te lo pregunto Nada Porque los otros son A ver muchachos No los vas a usar Y los entregarías En ese BC Mejor escoge la media Tienes una buena media Y tienes un buen Revolsivo Pero No sé si usas Ese Rui Díaz Muchísimas gracias Facu Corazón para ti Beso mi hermano Muchas gracias Por compartir Sobre crack Orito 1 Moisés Hizo orito 1 Moisés Suerte Crack Le damos Marquiños No te lo pregunto Porque es media Y Es el más caro ¿No? Pero por si acaso Marquiños Sí Vamos Ay Dios mío En este caso Klaus Me imagino ¿O quién? Klaus Vale Marquiños y Klaus No está mal No está mal Suerte crack Muchísima suerte Le damos Uy Se buvió esto Se fue el SharePlay Armando Invita de nuevo Por favor Invítame de nuevo Porque se fue el SharePlay Justo estábamos hablando De Nani Salió Nani Vale No era buena Escogemos a Nani Escógelo tú Escógelo tú Creo que no puedo moverlo yo Es que la conexión está muy inestable Armando Nani ¿No? Obviamente No te pregunto Salió Nani Tenía que salir un Nani Estamos sacando de lo mejor No sale lo más gordo todavía Uy André Yo iría por André Vale Vale Mi estimado Armando Muchas gracias Corazocito para ti Y no está nada mal ese Nani Orito 2 Es rango chetado Yo siempre le digo Orito 2 Rango chetado Vamos a ver Suerte Mucha suerte Uy Marquiños O Ceciña ¿A quién es a Ceciña? Vale Vale Ya tiene a Marquiños Dice Así que le escogemos a Ceciña Me imagino que lo usará El revulsivo Y el segundo es Ay Y ya tiene a Marquiños Si le sale dos veces Ese Marquiños sale mucho A ver Paquetá me imagino Paquetá Listo mi hermano Muchísimas gracias Por compartir tus recompensas Corazocito Besaco Muchas gracias Crack Ábrelos cuando quieras Uy Qué buen sobre Qué buenos picks Perdón Qué buenos picks A Nani Sí, sí La gente Iba más por Nani Es que 5 y 5 No le va a ganar nunca Un 5 y 3 Y aparte Si revisa su regata Y revisa su ritmo Están por ahí Suerte hermano Nani está 775 mil monedas Wow Increíble Nani De lejos Y ahí Yo escogería Navas por media Pero si te sirve Klaus Klaus ¿No? Ok Navas por media Pero no me quejaría Para nada Con ese Nani No me quejaría Para nada Mi querido FireGio Muchas gracias FireGio Corazón para ti Besaco Y gracias por compartir Tu sobre SebaZombies Bienvenido Crack Acá Ya estamos en El SharePlay De mi querido Beto ¿Cómo hace FireGio? 1, 2, 3 Y lo abriste ¿No? ¿Será ese el truco O no? No está mal Estos picks Marquiños André O Navas Pero es una muy buena Carta Marquiños Ya tengo André Vale Ay Gilmas Me imagino Por media ¿No? Depay lo pongo Por fuera ¿No? Gilmas Sí Beto F Pero muchas gracias Betito Corazón para ti Primero vamos Por el Tots Asegurado Vamos Este es el de la MLS Uy Este es Blake Si no me equivoco Medio 87 Blake Sí Medio 87 Blake Y le damos al Tots De la Ligue 1 Suerte hermano Suerte Suerte Uy Fonte Este fonte Ni siquiera en los rojitos Ha estado saliendo F mi hermano F F Pero en los rojos Todavía hay salvación Tranquilo Vamos a darle Vamos a darle Tres 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 Uno Vamos A ver Justo Estábamos diciendo No sale Fonte en los rojos Salió ahí Tabernier ¿No? No está nada mal Tabernier de una Obviamente Yo con Tabernier Ya firmo Recompensas Tabernier Y No está nada mal Juancho Obviamente No está nada mal No está para nada mal Estas recompensas Plata 1 Nose Pack Plata 1 Es el rango Chetado Y despedimos Con Todavía creo que Me queda un sobre En mi otra cuenta Creo Oye Para hacer Plata 1 Para hacer Plata 1 Y que te den un Marquiños Ni tan mal Ni tan mal A ver Y esta cuenta Lamentablemente La principal Por dedicar Le mucho tiempo A la secundaria No la terminé No la terminé Y obviamente No me van a dar Nada super top Máxima Media 88 O sea Me va a salir Un tots Un poco nefasto Ok Caio Enrique Me sirve Porque lo tenía De titular Lo tengo de titular Aunque no lo crean Y bueno muchachos Estas son las recompensas De FUT Champions Nos han tocado Muy buenas cosas Han salido Bamba Depay Marquiños Nani Tabernier Han salido Cosas muy Bordas Pero los Tres Mastochos Benjer Neymar Y Mbappé No salieron Lamentablemente En aproximadamente 30 Pics Ahora no estuvo Nada mal Muchas gracias A los que estuvieron En Twitch Muchas gracias A los de Youtube Le he pasado muy bien Han salido cositas Así que nos vemos Otro día Suscríbanse Si no lo están Denle like Si les ha gustado El video Y activen La campanita Conmigo Hasta la próxima Y muchas gracias Por estar acá Adiós